hey qué pasa gente de youtube bienvenidos al canal de power money music en este tutorial o en este vídeo vamos a estar haciendo una pista de reggaetón y vamos a empezar aquí ya tengo yo dos sonidos del plugin este sour que ya viene incluido en el FL Studio y en el primero vamos a crear nomás unos acordes y en este de aquí vamos a crear como una melodía por encima así bien poquito vamos a poner el bpm en 84 lo vamos a poner vamos a aprender este metrónoma y vamos a crear esa melodía hoy vamos a estar en la escala de do mayor y eso sería la la base vamos a bajarlo a ver no ahí estaba bien arriba está bien pero vamos a hacer un poquito más corto aquí esto ok ahora con esta melodía con esta de acá arriba lo que vamos a crear va a ser una melodía por encimita nada más vamos a ver algo así vamos a grabar eso ok a lo mejor elimino o no solamente lo vamos a hacer un poco más corto está un poquito muy largo pero ahí está a lo mejor queda un poquito más largo así lo vamos a dejar y vamos a buscar un vamos a buscar un dembow de la librería de cribas que es la del volumen 3 que de por cierto es muy buena voy a poner esto aquí en el playlist y creo que voy a voy a clonar esto lo voy a clonar y voy a ir a otro patrón pero voy a copiar esto del primero vamos a copiar esto copiamos y después vamos al patrón segundo y lo pegamos y aquí lo único que quiero es el snare no más el snare vamos a agarrar aquí vamos a hacer como un un feo pero de snare vamos a asegurarnos que estemos en tiempos de 4 algo así eso suena bien y aquí podemos jugar con vamos a panear estas últimas tres notas vamos a poner una hacia la derecha otra a la izquierda y algo así vamos a ver cómo suena ahí suena bien y también podemos jugar con el pitch a lo mejor la primera nota la vamos a bajar la vamos a poner un poquito al pitch y vamos a vamos a darle con todas estas también solamente esas dos que pues no las paneamos porque yo creo que si ponemos estas también con el pitch hacia abajo como ya están paneada a lo mejor se escuche raro pero yo creo que si lo va a necesitar también a lo mejor un poquitito lo vamos a dejar ahí y eso sería no más como así vamos a ponerlo vamos a ponerle el ejemplo por aquí voy a poner así digamos que esto va a caer aquí va a ser así ok ok la dejamos ahí vamos a copiar también este dembow copiar vamos a ir a otro patrón que esté vacío y lo vamos a pegar lo vamos a pegar aquí y vamos a buscar como un hi-hat ese sea como para darle otro estilo cuando entre como el verso para que no se escuche como lo mismo repetido y repetido y vamos a ir aquí a one shot y vamos a buscar unos hi-hat vamos a buscar ese hi-hat roll y vamos a ponerlo digamos que vamos a ponerlo acá ok este sería el patrón 3 ok ahora vamos a enviar vamos a enviar los acordes para un canal vamos a ver donde los tenemos vamos a enviarlo para el canal número 1 vamos a eliminar esta cosa que viene de default y vamos a ponerle vamos a ponerle un ecualizador vamos a ponerle el paramétrico 2 y vamos a ir aquí a los procesos vamos a buscar esto aquí y vamos a eliminar las frecuencias que no estén que no me gustan las frecuencias que están sonando mal ahí suena bien podemos agregarle también un river vamos a darle un poquitito no más de webs y vamos a subir todo el size y el high cut y vamos a bajarle un poquitito aquí ah también podemos agregarle un distorsionador para que para que suene un poquito sucio esos acordes podemos bajar el post y el mix ok ahí suena bien y vamos a poner este también en el 2 ok entonces vamos vamos a poner esto por individuales vamos a eliminar todo eso ahí que no nos favorece de nada vamos a ir aquí donde dice split by by channel y vamos a ver acá vamos también al 5 que en el 5 tenemos más de un instrumento y yo creo que eso sería si eso es todo entonces seleccionamos con shift y clic izquierdo y lo arrastramos y aquí es donde vamos a hacer los arrangements y yo voy a duplicar todo eso con control b control b control b hasta que tengamos pues algo ahí y vamos a ver que vamos a escoger para el intro nada más que algo así para el intro suena bien entonces para donde el intro y vamos a darle chance también aquí al el intro también que siga un poquito así ok y aquí vamos a entrar con él con el coro lo ponemos así vamos a escuchar como suena ahí ok vamos a darle un poquitico más pero pero ok vamos a ir poniéndole los labels vamos a poner este intro ese es el intro y aquí así se entraría el coro aquí en este coro podemos también como agregar una pausa y también podemos crear como algo más interesante que podemos copiar esto y solamente agarrar el kick y pues todos los que todos los instrumentos que estén con el kick bueno vamos a poner aquí y tal vez ponga dos que suene como ahí suena bien y aquí me gustaría que entrara el verso vamos a poner los vamos a poner los labels también para que y en el verso me gustaría también que entren los snare fills y están acá la arrastramos para para aquí vamos a escuchar así como suena acá en el verso pues si vamos a ir con los con los hi hats esto para que le den un poquito más de de cambio un poquitico y esos hi hat rolls los vamos a bajar un poquito los vamos a panear un poquito también a la izquierda vamos a eliminar eso vamos a eliminar eso y vamos a copiar todo esto otra vez desde el coro lo copiamos y ya otra sería el coro número 2 y el verso número 2 también y ahora también lo que podemos hacer es copiar todo para así entender ya toda la estructura de una canción como tal y así pues ya pueden escribir alguna letra o algo y entonces podemos agregar unos crash también y como saben que todos los los crash los vamos poniendo como en cada transición que hay para que le dé ese impacto y se sienta la diferencia pues que no se escuche tan así seco y como pueden ver esto está tan fácil hacerlo mi gente y podemos agregar también como un bajo y vamos a darle F8 en el teclado para buscar ese plugin que vamos a estar utilizando que es el este de aquí le damos clic derecho lo abrimos y bajamos esto lo ponemos en 0 ponemos este en 0 también y nos aseguremos que este en cut itself y vamos a ir a un patrón que esté desocupado que no haga nada en el el 7 lo tenemos desocupado vamos a ir al piano roll y para hacer eso solo vamos a usar la tónica de los acordes o de la escala que estamos en este caso estamos en la escala de 2 vamos a agarrar esa es la tónica y entonces ponemos aquí lo vamos a poner para tener para ir escuchando mientras vamos creando los vamos a ponerlo acá ok ponemos una octava alta para poder escuchar perfectamente que es lo que estamos creando vamos a ponerlo en cada beat porque ahí es donde está sonando el kick ahora si vamos a bajar una octava o dos octava no se vamos a ver esta otra le vamos a dar más del length vamos a duplicarlo hasta allí y también en partes para que el beat no se sienta como aburrido podemos agregar como unas pausas ahí podemos en vez de poner esto aquí lo podemos dejar aquí en la bajada para que se sienta ahí ahí suena bien y ahora lo que toca es agregarle como el outro que sería serían estos mismos de aquí pero entonces en vez de arrastrarlos nomás solo los duplico le doy un control B y ahí tenemos ya el outro ahí podemos continuar con esto también para que al final suene una vamos a agregar vamos a darle un river aquí a a estos donde están están aquí vamos a buscar el river y vamos a buscar el web y le vamos a dar create automation y aquí vamos a crear una automatización vamos a hacer que esto se levante un poquito y vamos a ponerlo en cero otra vez para cuando para que se resetee a cero nuevamente ok vamos a escuchar ahí bueno mi gente ahora si lo voy a dar que lo escuchen completo y espero que les guste no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.